Llevan en la tierra 55 millones de años, protegidos por su impresionante tamaño. Desde sus orígenes no tuvieron enemigos naturales. Eran demasiado grandes, demasiado poderosos como para temer a los predadores. Y aún así, una fuerza mayor a cualquiera imaginable les hizo sufrir la experiencia de la extinción. Las especies que sobrevivieron, dieron lugar a extraños y poderosos animales. De nuevo parecía que nada ni nadie podría con ellos. Pero cuando el hombre se cruzó en su camino, comenzó a admirar su fuerza, envidió su poder y codició su físico invulnerable. Los rinocerontes se convirtieron en una fuente de mitos y leyendas. Y por culpa de sus poderes inventados, empezaron a morir. Salvados sin extremis de la extinción a la que los había conducido la caza indiscriminada, hoy los rinocerontes del mundo se enfrentan a una amenaza mayor. Una amenaza para ellos tan temible como lo fuera el impacto de un meteorito. Porque la tierra, el espacio vital que necesitan los poderosos y antiguos rinocerontes, está desapareciendo. El hombre que los cazó buscando medicina, afrodisíacos y trofeos, les está dejando sin espacio. Y los poderes mágicos del mítico unicornio se desvanecen al ritmo acelerado al que desaparecen las selvas y sabanas que lo cobijan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!